Música Vamos a hablar en el capítulo 6 de Cranking and Charging System Pero para poder hablar de todo eso vamos a hablar de los switches De los switches, de los relays, de los solenoides Ok, que es esto muchachos, miren Un switch Un switch o un interruptor Es un interruptor llamado on-off, ¿no? On-off, correcto On-off El cable, el cable caliente o el positivo viene aquí Y el cable caliente o positivo continúa aquí Ojo con lo que les estoy diciendo Se coloca en un solo cable En esta conexión, ¿dónde está el positivo y dónde está el negativo? No, todos son positivos O solo positivo o solo negativo Porque es lo que dice, un interruptor Interrumpe la continuidad de un cable Interrumpe S de S Si usted pone un positivo aquí y un negativo aquí Cuando usted lo pone, ¿qué pasa? Cabún Sí, sí, sí Explota el bote ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Básicamente es lo mismo Ah, probablemente este es para un amperaje X y este para un amperaje Y Y este tiene, sí, es termo... Y este tiene un thermal contacto internamente Muy bien, este no No O a veces sí Pero son básicamente... En este caso no, se achicharró, se achicharró Pero este sí se dispara Este sí, cuando el amperaje pasa de un punto Y usted dice, oh, se me saltó el break Ahí lo que tenemos, una pregunta de mi ignorancia Es una termocupla ahí, ¿no? Adentro hay un termocupla Que abre el circuito y ya Y cuando la temperatura vuelve a bajar Generalmente él vuelve y se cierra Se cierra y entonces tengo que... A veces no Sí, hay que hacerle un reset Ajá A veces no Y entonces uno dice, este ya no... Se quedó abierto y ya no cierra El thermal switch se quedó completamente abierto y toca reemplazar O sea, se hundió adentro, ¿no? Y ya no hay nada que hacer Ok, yo lo abro No, no, cerró Muy bien, entonces Esto es un interruptor On, off o single ¿Qué es esto? Un interruptor de dos posiciones o... Correcto Double throw O un single, single Mira, single, single O dos posiciones O dos posiciones Mira, entra por acá y coge para aquí si está aquí Ajá O coge para acá si está en esta posición ¿Estamos? Sí, por ejemplo, puedo prender un bombillo derecho, un bombillo izquierdo Correcto O lo dejo en off en la mitad Y los dos están apagados Y los dos están apagados O le doy al de este lado O le doy al de este lado Sí Ah, pero este es Mira, este es Double, double ¿Sí ve? Dos salidas aquí Y dos salidas acá Cada fila es independiente Si yo le meto corriente aquí Y estoy en la mitad Cuando pongo acá, mando para este Cuando pongo acá, mando para este Pero la otra es independiente No ocurre nada ¿Estamos? Ajá Ahora Ah, este es un double, double Este es un Dos luces del lado derecho Y dos luces del lado izquierdo Correcto O prendo las del lado derecho O prendo las del lado izquierdo O pongo dos luces aquí Y dos cornetas acá Exacto Sí Entonces suenan las cornetas O prendo las luces O como decía usted antes Este, dos cargas en cada lado Correcto Entonces acciono para una Pero no se les olvide Perfecto No se les olvide esto Mis amigos Que la entrada De estos switches Es en la mitad Se llama un toggle switch En inglés La entrada siempre, siempre, siempre Es aquí Y yo tengo una salida acá Y otra salida acá Póngale cuidado En este momento ¿Por dónde está saliendo? Mira Con la pata aquí Estoy uniendo este Con este Ah, ok, ok Ah Cuando muevo la pata aquí A esta posición Estoy haciendo el puente Con este Ok, sí Entonces el selector Hay que imaginarlo Es adentro Correcto No afuera Y la patica del centro No está pasando Ni para aquí Ni para acá Y el input siempre es en la mitad Ok, mire, mire una cosa Entonces este es un Double Double, double Double, double Y este es un Single, single Sí Y la entrada siempre Siempre en la mitad Entrada siempre en la mitad Vamos a probar ¿Estamos muchachos? Sí Vamos a ponerlo para el otro lado Alejandro Ahí va Entonces ahora lo pusimos acá Y nos va a comunicar estos dos Sí Listo Estos dos deben estar comunicados No No, no No, no No es que son líneas independientes Correcto Esta línea independiente de esta Este sí Ajá Y este sí Ok, muy bien Muy bien Este es un double, double Muy bien Póngale cuidado Hay unos iguales a estos Que para un lado se queda ahí Como este Pero en el otro es Yo lo espicho mientras lo tengo con el dedo Y después vuelve Sí Entonces ese como se llama Igual a este Double, double Pero es Permanent en una posición Y Temporary en la otra Ah Por ejemplo El del Builds Pump Por ejemplo El del Builds Pump Mírenlo Sí El Builds Pump Si ustedes se acuerdan muchachos En una posición es manual Y en la otra automático Sí Póngale cuidado En la posición automático Es Es permanente Permanente Y en la manual Lo aplico Y lo suelto Funciona la bomba Y él vuelve Sí Ah, entonces Es Temporary Temporary En manual Y Y Y Permanente Permanente En 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 Estamos Ah Este es un caso especial Y es Y es Single Single Mira Single Single Entra acá Single Y sale acá Single ¿Si lo ves? Es un solo elemento Que estamos usando Es solo una bomba Ah, maravilloso Entonces No se les olvide El Builds Pump En automático Se queda permanente Ajá Y él se activa Solo cuando el Flow Switch Sube o baja Cierra el circuito Y activa la bomba Correcto Ah Entonces ¿Qué pasa con este Flow Switch? Este es otro switch Igual que este Si Sino que Si Es igual Mira On Y off Interrumpe el mismo cable Yo entro el positivo por aquí Y el positivo sigue aquí En este momento Este cable Está Con continuity O no Está abierto Está abierto Está abierto ¿Qué pasa aquí? Lo cierra Ahí se cierra Vamos a mirar si Si es cierto Listo Entonces En este momento ¿Habrá continuidad? No Está cerrado Está abierto Ahí está Abierto el circuito Sube el nivel del agua Y Cierra el circuito Y activa la bomba Perfecto Ah Ok Este es otro interruptor Otro switch Que se activa con El nivel de agua Si Oh Maravilloso Ah Entonces yo creo ¿En dónde Creen ustedes En este Builds Pump Que debe ir conectado El flow switch En la posición Automático O en la manual En la automática En la automática Porque ¿Qué pasa en la manual? En la manual Estoy obviando El flow switch Y activo la bomba Directamente Y la bomba Bombea directo Listo Entonces como ya son Unos doctores en esto Vamos a hacer el diagrama Listo Póngale cuidado Tengo el toggle switch Aquí lo voy a poner En posición Automática Aquí lo voy a posicion En posición manual Manual Tiene sus tres paticas Ajá Yo quiero ponerle Un bombillito Que cuando lo pongo En manual Se prenda el bombillito El bombillito Está aquí Alejandro Ajá Y quiero dejarlo Que en manual Se prenda el bombillito Todo circuito Que yo hago Después de la batería Después de la batería Yo siempre pongo Un Interruptor Un fuse Un fuse Y después del fuse Entro al interruptor Ok Este es el fuse Esta es la batería Este es el negativo Que va conectado Al negative Y busbar Esta es la luz Este es el switch Manual Automático Automático Aquí está el Flow switch El flow switch Está localizado acá Y aquí vamos a ponerla La bomba Y la bomba Tiene un negativo Y un Positivo Positivo Háganme en un papel Ese diagrama Y conecten Tienen papel Tienen papel